Hola, ¿qué tal? Estamos transmitiendo nuevamente en vivo en este momento y nos encontramos brindando una capacitación a la cadena de tiendas Leyenda Store a nombre de sus diferentes marcas que vamos a ver en pocos momentos. Vamos a empezar, primero que todo, entrevistando a Jerling. Así que vamos a pedirle a Jerling que pase por acá. Jerling es una de nuestras, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿qué es usted? Bien, por dicha. Tienen nada más que hablar un poquito fuerte y vamos a ver qué sucede con el monitor que no lo vemos aquí en pantalla. Coméntenos, Jerling, mientras que conecto aquí el cable, ¿cuáles son las marcas de la tienda? Si quiere, se lo prensa por ahí. Ahí. Y hablamos un poquito duro. Muy bien. Adelante, Jerling. Adelante. Las marcas que nosotros vendemos son piña y limón. Ajá. Vamos despacio. Piña y limón. Ahí, viendo a la cámara. Ahí. Piña y limón. Es correcto. Ajá. Mok. Mok. ¿Cómo se pronuncia esa marca? M-O-K. ¿Sí? M-O-K. ¿Y qué significa? Esa marca es para usarla en qué? Ajá. ¿Es para qué tipo de ropa? Camisetas. Para las camisetas. Ah, bueno. Excelente. Tenemos ahí una camiseta, ¿verdad? Que es de piña y limón. Tírela, no importa. Se vale. Ok. Muy bien. Tenemos también esta es Mok. Vamos a ponerla acá. Leyenda Store. Esta es la marca Mok. Esta es la marca Mok. Vamos a ponerla aquí para que todos la vean. De hecho, yo tengo una igual. Yo tengo una de estas t-shirt y se ve uno de película. Este... Y luego, ¿a dónde se encuentran las tiendas? Cuénteme. Eh... Están ubicadas una en Heredio. Ajá. Y la otra en Desamparados. ¿En Desamparados a dónde? Exactamente. Eh... 25 metros sur de Fuerza y Luz. 25 metros. ¿Perdón? 25 metros sur de Fuerza y Luz. 25 metros sur de Fuerza y Luz. Ok. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a pedirle el micrófono. Vamos a pedirle el micrófono. No se me vaya todavía. Porque, este... Bueno, estamos aquí... Estamos aquí transmitiendo en vivo. Eh... Por alguna razón quería que se conectara el... Ah, ya sé por qué. Ya sé por qué no... No estaba viendo. Se había aflojado el conector. Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. Ahí estamos en vivo. Muy bien. Este... Vemos a Jerling. Acá vemos el logo. El logo de Leyenda Store. Muy bien. Eh... Y esta tienda, Leyenda Store... Eh... Hace cuánto tiempo... Eh... Vamos a llamar a Victor. Pero no se me vaya. No se me vaya. Víctor. Adelante, Víctor. Estamos aquí capacitando al personal de Leyenda Store. Estamos transmitiendo en vivo. Hoy estamos viendo el tema de neuroventas. Y, este... Quédenseme aquí, Jerling, siempre. Este... Y queremos preguntarle a Víctor. ¿Hace cuánto existe Leyenda Store, aproximadamente? No necesito números exactos por aquello, ¿verdad? Eh... Puede acercarse el micrófono. Permiso, sí. ¿Top? Bueno. Aproximadamente como cuatro o tres años están las tiendas en funcionamiento. ¿Cuatro o seis años? Cuatro o seis. Tres años. Tres años. Tres años. ¿Usted es el que está en Heredia, ¿verdad? Yo soy el encargado de la tienda de Heredia. Muy bien. ¿Se lo puede acercar el micrófono un poco más? Ahí. No, no. Pero no se lo peguen. No importa. Nada más lo acerca. Sí, voy a estar. Muy bien. ¿En Heredia? Correcto. Yo he ido a esa tienda y en Heredia es una tienda bastante cómoda, bastante amplia. Jerling, que la ven aquí. Ella a veces está en esa tienda también. Muy bien. ¿Y qué variedad de ropa tenemos? Bueno, tenemos lo que son bañadores, short, camisa de botones con diferentes telas. Unas telas en tela fría, muy cómoda, muy fresca para ahora que está siendo el verano, el calor. También camisetas, camisetas estampadas, una gran variedad gorras para todo lo que es en el urbano y también de playa. Permiso. ¿Qué es telas frías? Tal vez Jocelyn nos puede explicar qué son telas frías. Telas de secado rápido. Puede venir acá, por favor, para que nos explique qué son telas de secado rápido. No se me vaya, para que vayan conociendo al equipo. Víctor y Jerling son dos personas que atienden de forma excelente en la tienda Leyenda Store. Y bueno, como siempre lo he dicho, una de las mejores sonrisas de la cadena de tiendas de Leyenda Store es la de Jocelyn, como pueden ver. Acuérdense en lo que yo les he hablado y no se me vayan todavía. Yo les he dicho a todas las personas que han estado en mis capacitaciones que a veces la cara a uno le ayuda y a veces la cara no le ayuda a uno. En mi caso, la cara no me ayuda. Yo sé y lo digo públicamente en vivo que tengo cara de viejo peleón. Pero la cara de Jocelyn le envían la sonrisa. Es una sonrisa vendedora, una sonrisa agradable, igual que la de la compañera Jerling, ¿verdad? Muy bien. ¿Y Víctor? Este, pues, bueno, Víctor es muy buena gente. Muy bien. Así que, cuéntenos, ¿qué son telas frías? Nada más sostienen el micrófono así cerquita para que quede bien grabado el sonido. A ver, adelante. Bonitas uñas, estoy viendo por ahí. Se lo acerca ahí, ahí. Son telas de secado rápido. Se usan, digamos, las llevan a la playa o así. Las usan, salen del agua y son cinco, diez minutos y ya está seca esa tela. ¿Tan rápido? Sí, es que esta tela es muy cómoda, muy fresca, muy fina. Ok, esa no me la sabía, que seca tan rápido. Sí, esta la me seca tan rápido. Yo, no se me vaya, yo tengo una serie de prendas, como ustedes han visto. Jocelyn es la embarcadora que ha hecho junto con Don Mario Alberto Piña, el propietario y gerente de esta cadena de tiendas, que me embarcaron a modelar, ya tarde a mis 54 años. Y, este, yo tengo varias prendas y esa no me la sabía. Tengo que meterme al mar para ver entonces. No, son telas como las de los bañadores, lo que son los shorts, que tienen ese tipo de telas. Que esa sí, sí, este, secado rápido. Ajá, que son telas de secado rápido. Muy bien, excelente, excelente. Algo más que, como equipo, deseen aportar, ya para cerrar esta participación en vivo. Y, este, y seguir. Hoy estamos viendo con ellos neuroventas, el tema de neuroventas. Estamos viendo neuroventas. Si usted es vendedor, usted no puede quedarse nada más vendiendo porque habla bonito, se viste bonito, bonita. Uno tiene que aprender también una serie de técnicas que hoy en día se trabajan en todos los departamentos de ventas. Así que, me gustaría saber qué más podemos decir de la tienda, de parte de las compañeras. Y a Víctor le dejo la terrible tarea de que nos diga qué le ha quedado hasta ahora en la mañana sobre lo que hemos visto. Adelante primero, Jocelyn. Y, una vez que termina, puede retirarse de la cámara. ¿Qué más podemos decir de la tienda? ¿Qué les decimos a los clientes para esta semana? ¿Qué tenemos esta semana en la tienda? Que tenemos algunas, tenemos, pueden encontrar mercadería de hombres, lo que es mercadería de mujer. También tenemos algunas roms, que serían del mes de marzo, para que nos puedan buscar también en el Yenda Store. En Desamparados, 25 metros sur, de Fuerza y Luz. Y Heredia, 150 metros oeste, de Licea. Jocelyn, muchas gracias, se puede retirarse. Gracias. Jocelyn, esta semana también, ¿algo más que tengamos en las tiendas? Sí, tenemos muchas promociones y yo los insto a que nos visiten. Ya sea en Desamparados o en Enero. Jocelyn, muchísimas gracias. Y nos quedamos con Víctor, para que nos comente qué le ha quedado hasta ahora. Todavía no hemos terminado, faltan muchas horas todavía de esta capacitación hoy domingo. Pero Víctor es un gran elemento en Leyenda Store. Síganos. Más bien, Víctor, antes de que me diga qué le ha quedado, repítanos cuál es la página, el teléfono. O sea, ¿cómo contactarlos? Claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram, como Leyenda Store. Ahí van a ver todas las promociones, toda nuestra mercadería, lo van a poder encontrar ahí. También van a encontrar ahí nuestro enlace directo a WhatsApp, que con mucho gusto los vamos a atender, ya sea presencial, si llegan a las tiendas, o también por nuestras diferentes redes sociales, cualquier mensaje que manden por las diferentes plataformas, con mucho gusto los vamos a atender. A nivel de neuroventas, ¿qué le queda? Víctor, y con esto terminamos este video. Claro que sí, don Antonio. La neuroventa es muy importante porque no es solo vender, no es llegar y ofrecerle al cliente como si todos fueran iguales. Es llegarle al sentimiento de las personas por medio de todos los sentidos. Llegarle de una manera diferente, que la persona se sienta especial, que se sienta diferente, que se sienta de verdad buena atendida sin ni siquiera ofrecerle nada, sino con el buena, mediante la conversación, el ambiente donde esté en la tienda, él ya con solo eso tenga la idea de cómo le podemos vender, sin tener que venderle específicamente ofrecerle algo. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Así es, don Antonio. Ahí tenemos toda una gran estrategia para que cuando la persona entre a la tienda, ya se entre a otro mundo diferente. Por medio del aroma, los colores que tenemos ahí, toda la ropa está acomodada de forma de que la persona cuando entre se sienta una vibra positiva y esté más bien, quiera quedarse más bien ahí. Y sobre todo, permítame el micrófono, y sobre todo dejar al cliente enamorado. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, don Antonio. Bueno, muchísimas gracias. Lo dejo. Gracias, don Antonio. Y gracias al equipo que nos participó el día de hoy. Don Mario, desea... No, bueno, muy bien, está bien. Vamos a avanzar con la capacitación. Así que, listo, sí, el tiempo pasa volando. Muy bien, muchas gracias. Dios los bendiga.